Si quieres verme, ven bailando, dame un filete Si quieres verme gozando, dame un filete Échale la salsa por arriba y si quieres bueno Yo te daré también un filete Pírete, 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 pírete Échale la salsa, échale pa' que huele Échale ahí, échale cacho, ahí para sentirme así como tú Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatico tan bonito, puede vivir así Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatico tan bonito, puede vivir así Qué precio tiene ese gatico, yo se lo voy a comprar Si tú me vendes ese gatico, yo se lo voy a comprar Yo se lo voy a comprar A mí me llaman Felicumbe, ¿por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Felicumbe, ¿por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera? Año pasado lo pasé con una morena Pero en ese año yo voy a gozar con otra más buena Este vacilón lo quiero gozar con mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me ligam Felicumbe Felicumbe, 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 Felicumbe Cuando mi muerte en yo quierologé Felicumbe,学 cuando fue a suzbos Felicumbe, esa noche voy aapo boy Felicumbe, a verlo con algo yo me creí Felicumbe Él es un artista multitalentoso y multicultural. Bienvenido a Diez Preguntas, Félix. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento contento de que me haya invitado en las Diez Preguntas. Quería venir hace mucho, pero estaba haciendo una cosita por ahí, de una casita que yo tengo por ahí. Pues yo estaba, por eso no podía venir, pero ya yo estoy aquí contigo. Qué bueno. Dale para allá. Tu verdadero nombre es Sterling Fritz. Fritz, Sterling. Sterling Fritz. Sí. Ok. ¿Cómo es tu niñez? ¿Cómo son esos primeros recuerdos que tú tienes de tu infancia? Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo en mi infancia es que yo tenía un problema con mi papá porque yo siempre cantaba desde chiquito, desde chiquitico. Y él decía, ven acá, pero es que este va a ser cantante o qué es lo que pasa. Pero él sabía, porque a veces yo me escapaba cuando venía la solqueta a tocar cerca de nosotros. Entonces él tenía que salir a buscarme porque yo siempre estaba metido, muchachito, metido al fin, frente ahí en la calle oyendo los grupos. Y casi sabía todos los movimientos de los grupos, todas las canciones, ya yo las sabía. Y él me preguntaba, ven acá, pero ¿y dónde tú has oído esa canción? Y yo le decía, yo no sé, yo la oigo. Pues sí, además tenía un peine, tú ves los peines, cuando tú le pones un papel de esos azúcares, de esos papeles que usan para ciertas cosas, esos papeles, tú le pones esos papeles al lado de un peine y eso da un sonido. Entonces siempre tenía ese peine y ese papel. Y estaba tú, 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 tú. Yo, ciertamente una vez me compró una Mónica y yo me hice rey de la Mónica de la Boca. Sí, eso, yo soy un rey de eso. Tocando esa Mónica, pues desde chiquito hasta llegar al punto de marcharme. ¿Qué grupo eran esos que tú ibas a ver, si recuerdas? Bueno, iba a haber un grupo llamado Tropicana de Haití, otro grupo llamado Septa de Haití también. Y iba a haber otro grupo también que se llama Tabu Combo, la cual que yo tengo muchos amigos ahí hoy en día. Ellos tocaban, o ellos tocan, bien dicho, Compa. Una música, ya usted sabe, Compa es la música haitiana. Dicen Compa. Vamos a hablar de eso en un momentito. Sí. ¿Cuándo cruzas y cómo? ¿Recuerdas ese día que haces ese cruce a República Dominicana? Bueno, obligatoriamente yo tengo que recordar ese día o esa noche, bien dicho, porque yo salí de Haití el 22. El 23 llegué hacia la frontera y yo no sabía el camino, pero yo andaba con un muchacho llamado Alfredo. ¿Qué edad tenías? Como 13, no, yo iba a cumplir los 13 en casa. Entonces, el muchachito y yo nos desgaritamos porque la hermana mía había cruzado ya para la República Dominicana, la cual que murió ya y me dejó cuatro muchachitos en Jaina. Se murió uno y ya las tres son las que quedan y son mujeres, hombres. Digo, ya no queda hombres porque ya el hombre se murió, que es el sobrino mío. Pues sí, entonces, mi hermana me dejó en su casa y encontré el muchacho y que hable español bastante porque él es nacido de aquí. Sí, entonces, busqué los chelitos y arranqué, nos montamos una guagua hacia Cabo Haitiano. De Cabo Haitiano nos buscamos una guagua de nuevo hacia la frontera, como se llama la frontera que queda en el lado norte. Cuando llegamos de este lado de Guanamente, el muchacho tenía unos amigos, entonces nos quedamos ahí y el amigo cogió y buscó dos burritos. ¿Entiendes? Uno para él y otro burrito para yo y para el amigo y yo. Bueno. Entonces, el 24 de diciembre, 1974, penetré aquí a la República Dominicana. Para hacerte el cuento del burrito, déjame decírtelo. Cogimos los burritos, arrancamos para el río de masacre. Entonces, cuando el muchachito llegó ahí, él me dijo, bueno, yo lo puedo dejar hasta ahí. Mira la frontera, mira el destacamento, ustedes se la buscarán. Miren lo que ustedes van a hacer, nos soltó ahí. Él cogió los dos burritos, pues, se los llevó hacia su casa de nuevo. Está bien. A las doce de la noche, más o menos, él nos dejó como a las once y algo. Pues, esperamos a las doce y media. Había un guardia ahí atrás del destacamento y estaba durmiendo. Entonces, buscamos otro caminito más lejos del guardia. Me entiendes, cruzando, ya tú sabes, diablo, cosas picándonos, como se llama, la espina. Bueno. No, no, no me hace sentir muy bien cuando yo digo esa cosa, porque pasé mucha con esa espina ahí, ya tú sabes. Que crucé para acá con los pies llevándoselo el diache. Entonces, bueno, entonces, después que cruzamos donde estaba la policía, bien, caímos en una calle. No sé qué calle, pues la calle estaba buena. No tenía alfalto, pero estaba bien. Ahí cogimos esa calle hasta salir en la avenida, donde había alfalto. Bueno, cogimos por ahí y caminando, caminando y caminando, caminando. Y pasamos frente a una barra que el muchacho me dijo, mira que ahí hay mujeres ahí que trabajan ahí. Digo yo, ajá, pero yo no sabía. Me lo dijo yo, me lo dijo en haitiano y yo lo entendí. Que ciertamente había una canción de Johnny Ventura, llamado Matilda. ¿Cómo te va a Matilda? Acá en el mediodía, ok. Esa fue la primera canción que yo escuché cruzando la frontera de la República Dominicana. Bueno, de ahí nos cogió la tarde, la noche. Éramos como las dos o las tres de la mañana. Entonces, decidimos entrar a un monte a encondernos de la gente ya que estaban caminando, pero que estábamos en diciembre. Entonces, ok. En la vega, cuando nos fuimos, seguimos caminando. Oye, hasta la vega. Oye, hasta la vega. Bueno, de ahí nos agarraron la policía, pues nos metieron preso. Yo inteligente me hice el mudo. O sea, yo no hablaba. Yo no entendía que hablara el haitiano, que hablara español. Yo no entendía nada porque yo soy un mudo. Entonces, nos trancaron. Y el otro día, al otro día, el teniente nos mandó a buscar. No sé para qué. Y se puso a hablar con nosotros. Y el teniente dijo, mira, yo lo voy a dejar ahí a ustedes, pero este muchachito me cae bien, muy bien me cae él. Pero él está haciendo una cosa que no me gusta. Él se está haciendo el mudo. Yo no soy ningún pendejo. Él está haciendo el mudo. Mira, yo lo voy a soltar. Me dijo, ¿verdad que sí? Está bien, no. Y el mudo no, yo. Cuando él me lo dijo en haitiano, me eché a reír sin querer. Me dijo, viste, pensaste que tú me ibas a oír a mí. Pues mire que no. Yo sé que usted habla muy bien. Yo le dije, sí, señor. Lo que pasa es que usted sabe en qué condición que estamos. Estamos cruzando una frontera a otra. En haitiano, se lo dije. Digo, yo algo tengo que hacer porque el que no sabe hablar la lengua soy yo. Entonces yo me tengo que hacer. El mudo dice, te comprendo, muchachito. Pero me vio así, tan chiquito, tan qué sé yo, que... Y nos dejó pasar. Bien. Cuando llegamos allá en la calle, para allá, para de la vega, vimos una camioneta roja, roja. Me acuerdo hasta este día. Aunque mi mente se está fallando ya, pero la cosa mala que uno ha pasado nunca se le olvida. Y hicimos así a la camioneta. Cuando eso no había, esos delincuentes, el que paraba un vehículo, el vehículo se paraba. Pero ahora no, el vehículo sigue caminando porque no sabe quién tú eres, sino un atraco. Pero, pues, le pedimos la bola. El hombre me dijo, ¿pándo? Le dijo a él, ¿pándo ustedes van? Ah, yo me voy para la capital. Ah, yo voy para la capital también, pues. Súbanse ahí. Nos subimos. Pues nos dejó en el 9 del Cibao. Ahí nos dejó. Y el muchacho cogió una guaguita que Balaguer tenía. Una guagua de esos, yo creo que cobraba 10 centavos. Y nos montamos ahí y me llevó donde su hermano. Ahí duré como cinco días donde su hermano. Y le dije, Alfredo, ¿tú sabes dónde vive mi hermana? Ella vive en Aina. Dice, sí, yo sé en la calle que vive. Le digo, pues, llévame para donde mi hermana. Bueno, un muchacho me llevó para allá, para donde mi hermana. Y ahí me apunté en una escuelita que había ahí por donde mi hermana, allá en Aina. Me apunté en esa escuelita y me puse a aprender a hablar, a escribir el español. Porque desde en Haití, cuando la gente decía una cosa en español, yo la escribía. Y les decía, ¿qué significa? Me lo decía y yo la escribía. Bueno, ahí me metí en esa escuelita ahí y duré como un año o algo así. Y hasta que decidí coger para Capital. Bueno. Cogí para Capital con un amigo vino llamado Delfín. Ya él se murió de VIH en Haití. Entonces, ese amigo trabajaba en Baldosa de Granito. Entonces, él me puso como ayudante en Baldosa de Granito. Que fue donde yo me hice profesional en Granito. Yo soy un maestro de Granito. Por ejemplo, yo te hago un piso vaciado, escalones de granito, mesetas de granito, lavaderos de granito, todo eso me lo sé hacer. Y también me lo sé pulir después de vaciar y te lo pudo, te lo dejo como un espejo. Eso fue lo que él me enseñó. Y bueno, ya. ¿Qué tiempo te tomó adaptarte al país y al español, al trabajo? Bueno, miren, yo no sé. Yo en verdad no sé. ¿Cómo yo pude aprender español? Parece que Dios me tenía para algo o me tiene para algo bien dicho o mal dicho. Bueno, empecé a leer español y me entró como a los dos años y pico aquí. Ya yo estaba hablando más o menos normal. No, muy bien. Porque yo tengo un problema con la lengua mía desde allá en Haití, que yo soy media lengua. Y la única cosa que no he podido perfeccionar es la EJRE. Usted sabe que en cualquier idioma la EJRE le da problemas al extranjero. ¿Me entiende? Pero, aunque sea mal dicho, pues la EJRE yo la menciono. Pues sí. Entonces, de ahí para allá hice mi propia cosa. Aprendí a pulir piso. Aprendí a hacerlo como en tres años. Entonces, después pasé a Bardosa de Granito. Ya como una persona ya que sabe lo que va a hacer, que me mandaban tal piso a vaciarlo o tal piso a pulir los mosaicos, iba con una máquina grandísima y yo sin fuerza, joven, chiquito. Estaba hablando ya de los, de los, como 15 años para allá. Ya yo estaba bregando ya en Bardosa. Tuve mi ayudante y todo, pues. ¿Cuál fue la primera experiencia musical en República Dominicana? La primera experiencia musical fue... Bueno. Había una horqueta aquí. Yo poco he hablado de eso, pero... A veces uno tiene que cambiar la conversación y meterle alguna cosa que... que esa horqueta era de haitianos y se llamaba Bafi Combo. Pues, Michelle Batita y yo... Michelle El Buenón. El Buenón, sí. Nos buscaron a los dos como cantantes de esa horqueta. Y yo cantaba, Michelle cantaba ahí. Me la estaba buscando la comida. Pero había otro problema que me gustaba mucho escribir. Bueno, me gustaba y yo escribía. Bueno, pues, después que... Estando en la horqueta Bafi Combo de Haití, hablándote ya cuál fue el verdadero comienzo. Ahí en el grupito llamado Bafi Combo de Haití. Y estando en ese grupito Bafi Combo de Haití con Michelle Batita, pues, iba a la casa de Fernandito Villalona. Cuando eso yo vivía en Lopradito. Iba a la casa de Villalona. Siempre estaba durmiendo o se había salido. Por lo cual que estoy haciendo lo mismo ahora. Estaba para mi casa. O estaba acostado o salió con B. Y yo ahí, en el cuartico ahí. Bueno. Y un día, por fin lo agarré a Camán. Porque ese día, él estaba ensayando. Él estaba ensayando un disco llamado Feli Cundé. Entonces, yo me quedé observando. Y como yo, desde chiquito, era una reglita. Una reglita mental. Porque no lo estudié. Y yo entendía perfectamente dónde iban los mambos, los saxofones, la trompeta y todo eso. Y Fernando ahí, ensayando. Y yo ahí, escuchándome. Me dijo, pase, Haitianito, pase. Tú sabes que Fernando Villalona es una buena persona. Muy buena persona. Él me vio parado ahí. Ya él sabía que yo era el tal Haitianito que venía a moletar. A querer hablar con él. Y la esposa me decía que estaba durmiendo, Evelyn. Me decía que estaba durmiendo. O salió. Está bien. Me vio. Me conocía. Parece que él me veía en algún hoyito de eso. Algún hoyito de eso me veía el Haitianito. Él, ese día, me dijo, pase, pase. Para que tú veas la cosa de Dios. No es ahora que Dios lo está cuidando a Fernando Villalona. Y a mí también. Porque mira qué encuentro tuvimos. Bueno, él me dio pase y me quedé parado ahí. Escuchando la música. Pero ya cuando los músicos iban a terminar, el disco que estaban haciendo, que Félix Cundé, ya yo había terminado, ya yo había escuchado, ya yo sabía todo lo que iban ahí. Y como no había letra, ese disco, entonces yo tenía que hacer una letra. Pensé yo, pero cuidado con eso, porque yo no había hablado con el jefe, que era Villalona. Yo le dije, cuando él terminó, maestro, yo vi como que ese disco no tiene letra. Me dijo, no, lo estamos haciendo ahora. Digo yo, maestro, pero yo le puedo poner una letra a eso. Porque mientras que iban ensayando, yo iba inventando algo. Y cuando ellos entraban en el coro Félix Cundé, ya yo sabía qué es lo que iba, qué es lo que iba. Ellos haciendo mi cosa, mi loquera. Y yo le dije, yo puedo hacerle eso a usted. Me dijo, verdad, no me preguntó quién, que si yo componía en verdad. No me preguntó nada. Él me dijo, verdad, digo yo, sí. Se queda mirándome. Y parece que de ahí Dios influyó ahí. Entró el Espíritu de ahí, el Espíritu Santo le entró. Me dijo, pues, está bien. Yo me voy para Nueva York, voy a durar 15 días. En 15 días yo voy a llegar, tú me traes la letra. Digo, está bien. Bueno, cojo y me voy. Yo ni me despedí porque lo contento que estaba yo, ya me olvidó todo. Ya yo sabía que yo iba a hacer algo con alguien. Está bien. Fui allá en mi casa, en los praditos, me puse a escribir el disco y cuando llegaba en los coros, yo me paraba. Y le daba los 16 mambo, después de eso volvía y cantaba. Bueno, hice la canción completamente. Y puse un cassette, de los graditos que tienen, dos caseteras. Puse uno ahí, entonces le metí un micrófono, entonces pasaba el tema de él, pasaba el tema y yo cantando. Pasaba el tema, entonces el cassette nuevo recogía a los dos. La música y la voz. Pues así mismo, le dije, tenga, mira, el maestro. Yo terminé, mira, ve, qué es lo que hay. Ahí llegó, ahí, a mí me llaman Félix Cumbé. ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Félix Cumbé. Él lo empezó a escuchar y dijo, me gusta. Digo yo, ¿cómo? ¿Le gusta a usted? Yo vi, adiós, adelante. Sí, me gusta, me gusta. Déjalo ahí, me gusta. Bueno, él fue, montó su disco y me jaló. Oye, él fue bueno. Porque te voy a decir una cosa, un compositor te entrega un disco. Tú no estás obligado a llevarlo así a televisión. O sea, lo que él hizo no estaba obligado. Porque, por ejemplo, el cantante me dio la canción y yo aprendí la canción y la voy a tocar en televisión. Y ya apunto. Cuando Villalona fue al estudio, me dijo, mira, yo me voy para el estudio a cantar eso. Yo quiero que usted esté ahí. Oye cómo es la cosa. Digo, sí, sí, sí. Está bien. Cantó Félix Cumbé y yo ahí, guiando, porque estaba todo mal escrito en español. Pero se entendía. La L ligado con la R y todo. Pero se entendía. Está bien. Él grabó el disco. Ya el disco está grabado. Todo el mundo está muy contento. Y yo en Los Praditos, ya tú sabes, el fenómeno de Los Praditos, el cantante, el compositor que es Villalona, va a sacar un disco. O qué sé yo qué. Ya usted sabe cómo se puso la cosa. Bien. El primer día que va al show del mediodía, me dice, mira, yo voy para una televisión. Digo, ¿qué es eso? Dice, no, yo voy ahí donde ponen la gente en la televisión. Digo, ah, está bien, yo voy para allá. Y cuando llego para allá, estoy sentado en el público. Él no estaba obligado a nada de eso. Y él estaba cantando. Él dijo, mira, ahora yo le voy a pasar. El compositor de la canción me llamó, oye, me llamó y fui ahí a cantar con él, donde puse un baile rarísimo, que los tigueres estaban por hacer los bailes. Había uno en la esquina perdidísimo. Pero Villalona, yo no sé tampoco qué es lo que él tiene con Dios. Yo no sé. Él cogió el baile de una vez. Este muchacho, ¿cómo se llama el cantante? Rafi. No, Rafi estaba ahí. Ale Bueno. Estaba ahí Ale Bueno y Rafi. Y el otro muchacho que no sabía coger los bailes. Bueno. De ahí empezó. La segunda vez que iba a la televisión me llevó. La tercera vez que iba a la televisión me llevó. Digo, yo diablo, porque Fernandito me va a meter en el grupo como cantante. Fernandito, eso se le habrá olvidado. Pero él dijo a una persona, lo cual yo sé que, ¿qué tú crees si meto el haitianito al grupo? Y la persona le contestó no. ¿Qué no? Dice, ¿cómo así que no? Pues que no. Bueno. Él ya de ahí iba a fiesta. Me invitaba y cosas. Como que él quería meterme en el grupo. La persona que yo conozco, que hoy en día ni con él está, le dijo que no. Y un día en el show del mediodía, volvió y se lo dijo a la persona. Yo como que quiero meter al haitianito en el grupo. Pues dice la persona, es que tú no estás viendo, tú no ves que ese tipo es un, como se dicen, es un fenómeno. Me dijo, tú crees que puede, le dijo a él, tú crees que puede haber dos personas, dos maestros en un grupo. Tú no ves que ese muchacho es un maestro. Se hizo así. No, no lo meta. Yo entendí, pero yo era un pobre diablo. Yo entendí, me sentí mal, pero no fue algo malo que le dijo. Porque el tigre es una reglita y es un cantante en verdad. O sea, yo entendí esa parte, ¿me entiendes? Pero la parte en verdad tenía a esa persona, porque como quiera, se salió de Villalona e hizo su vida hasta ahora. Así es. ¿Me entiendes? Yo tengo una pregunta sobre ese momento de Félix Cundé. Fernando, en esa misma silla, me hizo la historia igualita como me la hiciste. Yo quiero saber cómo el corito de Félix Cundé, que era el saxofonista de tenor de esa época de él, se convierte en la letra Félix Cundé. Bueno, como yo no quería que fuera igual, entonces yo tenía a mi papá que bebía mucho gromo. Y cuando él bebía, él decía, Que no se arrodilla delante de nadie. Entonces, tú sabes que el borrachón tiene un problema. Que el borrachón, por más que tú le hablas, no se arrodilla delante de usted. No, al borrachón no. Bueno, yo necesito cambiar el disco Félix Cundé para Félix Cundé. Digo, bueno, pues le voy a poner entonces lo que le decían a mi papá. Él decía, entonces él contestaba que yo no puedo acudir de 20 personas. Que él contestaba que él no se arrodillaba delante de nadie. Digo, pues está bien, entonces yo voy a ponerle Félix Cundé. Ahí fue que vino. Ok, entonces ese título te da el nombre artístico a ti también. Porque todo el mundo comenzó a llamarte Félix Cundé. Bueno, empezaron a llamarme Félix Cundé por el lanzamiento que me dio en realidad en ese momento para cantar ese disco. ¿Me entiendes? Él me presentaba y volvía, me presentaba. Mira, ese es el dueño del tema. Mira, ese es el dueño del tema. Pero no decía Sterling, decía... No, no, ¿qué es Sterling? Sterling estaba votado en Haití porque este estaba aquí sin papeles, sin nada. Bueno, atacó mujeres sin papeles. Bueno, está bien. Ahí fue que nació el Félix Cundé, nació de mí, de Villalona, entre nosotros dos. Ciertamente no ha habido más Félix Cundé. Félix Cundé de San Juan, era el segundo saxofonista y el otro era el primero, como el maestro... ¿Andrés? No, no. El otro... Amigo mío se me fue su nombre. ¿Miranda? No. Papo Cadena. Papo Cadena era el alto y Félix Cundé era el segundo saxofonista. Francisco Cruz. ¿Quién te pone ese nombre? Ah, muy buena esa pregunta. Fíjate, oh, anda al diache, qué pregunta, oye. Pues yo no pensé que usted me iba a preguntar eso. Mira, cuando yo vivía en Lopradito, había un señor llamado Alberto Cruz. Mira, para que tú veas el respeto que yo le he llevado a este país. Siempre quise ser haitiano y no pasarme por encima de lo que sea. Mira, en realidad hoy en día yo pudiera decir que yo soy de Salcedo y que yo soy dominicano y me llamo Francisco Cruz. El nombre de Francisco Cruz salió de ese señor que fue, me declaró en Salcedo. Oye, ¿cómo su hijo? Oye bien la historia. ¿Por qué ese nombre quedó Francisco Cruz para siempre a esta hora? Mira, él fue, me declaró allá. Y por eso me llevaba el apellido Cruz, porque era Alberto Cruz. Pues, cuando fuimos a la junta y depositamos todo, la junta aceptó porque es su hijo. ¿Qué es su hijo? Y nada me paraba, pero la mala suerte. Había un señor viviendo en Jaina. Oiga la desgracia. Y el señor trabajaba en la junta. Oiga lo que hay. Cuando voy yo a la junta a buscarme a este nacimiento, me topo con él. Que él vive cerca de mi hermana. Y, claro, sabía cómo yo llegué y todo. Me dice, bueno, esto está correcto, pero yo no te lo puedo dar, ¿no? Me dice, no, pues yo sé cómo tú llegaste. Si hubiera sido ahora, uno le daba una muela y ya usted sabe cómo es la cosa. Pues eso pasaba. Pero yo dije, bueno, yo te voy a decir una vaina a ti. No me dé nada. Oye bien, él sabía que yo me lo dijo primero, pero él me lo iba a dar. Hablando la verdad, él me lo iba a dar. Mi atenacimiento estaba ahí, él me iba a dar mi célula. Yo le dije, mira, señor, yo le voy a decir una cosa. No me dé nada. Porque, digo yo, tú sabes que yo vine aquí sin papeles. Y todo lo que hace debajo de la tierra, dice la Biblia, que sale. Yo no quiero eso ya. Yo me voy para mi casa. Me dijo, espérame, yo voy para allá también. Ya yo estoy saliendo. Eran las dos y pico de la tarde. Me dijo, espérame, que yo voy saliendo también. Y salí con él. Y en la guagua, nos montamos en la guagua. Cuando eso no había muchos carros, muchas cosas de esas. Nos montamos en la guagua. Y delante de él, dice así. Rompí la atenacimiento. ¿Qué tú estás haciendo? Tú no entiendes lo que tú estás haciendo, yo yo estoy. Digo, algún día iré para Haití a buscar mi documento. Mira, volví y dice así. Lo partí en cuatro pedazos. Pero, desde entonces, yo era ya Francisco Cruz. Amén. Francisco Cruz quedé. Me metí con Aníbal sin papeles. Buen muchacho también, Aníbal. Buen hombre. Aceptó sin papeles, sin nada. Y me metió también con él en televisión a una edad que no era lo correcto. Porque lo correcto era meterme como a los 18 años. Porque tú sabes que Zayda no estaba fácil en ese entonces. Tengo unas cuantas preguntas sobre Aníbal Bravo. Pero antes de eso, después de Félix... Tenemos que terminar con Villalona. Quiero que hablemos de... Déjame volver. Bueno, después de Félix Cumbé, que fue un hit grandísimo, Villalona cayó preso por X cosa en Santiago. Pero yo no sabía bien lo que era esa cosa. Yo agarré, cogí una guagua que tenía... Ya lo vi, le había escribido. Le había escrito. Un dijo llamado, déjame volver. Se lo iba a entregar, pero él cayó preso. Allá fui, cogí una guagua, me fui para Santiago. Ay, Dios santo, para que tú veas la cosa de Dios. Fui allá a la cárcel. Y pregunté por Villalona. Y el jefe que estaba ahí en la puerta me dijo, muchachito, tú no sabes por qué estás preso. Y yo, no, 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 yo, ¿qué tú buscas aquí? Te pueden meter preso, yo, yo, no. Que me metan preso, pero yo vine a ver a mi amigo. Él es amigo mío. Usted, el haitianito que él presentó en los otros, una vez, en los otros días, digo yo, sí, señor. Y salió otro jefe ahí con, gordo ahí. Y yo, ah, pero, ese era el haitianito que él estaba bregando el otro día, déjalo pasar. Oye, yo le di a Dios, digo yo, bueno, pues, está bien. Y allá en la cárcel, allá en la cárcel, yo le dije, don Fernando, mira, yo le traje un diquito aquí, no sé si, si le va a gustar o qué. Prendió el radito de doble KC siempre. Prendió el radito. Solo por querer de a ti, sé que mi vida será. Así de esa manera, con este humo siempre, esa Navidad la quiero para... Bueno, me dio, exacto, andaba buscando una vaina de esa. También volví, me sentí contento. Y dije por dentro, le digo yo, cuando viene a ver yo voy a hacer un artista en este país, porque ya yo estoy, ya me van a soltar los dios míos en la calle. Bueno, está bien. Cuando Fernando salió de la cárcel, por Dios, no lo dejaron mucho ahí. Porque usted sabe que Fernando, bueno, vamos a hablar cosas así. Él salió, me dijo, ay, canito, acá yo voy a montar el disco. Digo, dale para allá, maestro. Eso es suyo. Y lo aprendió muy bien. Lo aprendió. Y cuando iba a grabar, me llevó también. Y en una parte, que es de qué, donde dice, Yo le dije, ponga eso ahí. Matmoacer, señorita de mi amor, déjame volver. Y yo le dije así, él lo hizo. Exactamente. Bueno, grabó, déjame volver. Lo tiró. Tiró Félix Cumbé en la Navidad. Y déjame volver en el siguiente Navidad. Llega, déjame volver. Que fue otro tablazo. Bueno, mi amigo Fernando, mi hermano, blanquito. Yo soy el prietico y él el blanquito. Pero lo considero siendo un hermano mío. No sé por qué. ¿Dónde ha salido eso? Quizá en la misma cosa que yo te he contado, salió toda esa cosa. Porque Villalona, cuando tú le hablas de Félix Cumbé, él se siente como, él habla con sinceridad. Y Félix Cumbé, cuando le preguntan por Villalona, también habla con sinceridad. Nada se le queda en la mente que no haya dicho. Todo bien para Fernando Villalona. Un saludo para ti, mi viejo hermano, mi nuevo hermano, mi todo. Saludo para ti, de parte de tu amigo, Félix Cumbé. Félix Cumbé. Aníbal Bravo. Sí, Aníbal Bravo. Bueno. Yo vivía, bueno. Él se le olvidó, él se le olvidó esa parte, pero él se le olvidó. Después de la cosa de Villalona, Aníbal decide que el haitianito podía ser un cantante de él. Tú sabes que él es de la mata de Falfán, muy amigo de los haitianos. Entonces, una noche me pasó a buscar por ahí, por los praditos. Y tenía su carro, él estaba bien, muy, muy, muy bien. Y estaba buscando dónde que vivía ese jodido haitianito. Me dijeron, hay un señor en un vehículo ahí que te está buscando. Yo creo que a Aníbal se le olvidó eso. Porque cada vez que le preguntan, como que se le olvidó cómo fue que me conoció. Y salí huyendo. Yo creía que era Villalona. Pero no era Villalona. Digo, mira, yo soy Aníbal Bravo, ¿qué va a hablar con usted? Usted sabe, como comandante, ¿qué va a hablar con usted? Digo yo, dígame, señor, mira, usted, vamos a cantar juntos. Digo yo, juntos, a cantar. Sí, señor, sí, señor, no hay problema. Anda, va a andar el diablo. Pues yo andaba buscando quién me pusiera a cantar aquí. Ay, digo yo, bueno, pues aquí llegó lo mío. Bueno, pues yo salí y fui donde Aníbal a cantar un disco que ya yo le había regalado ese disco a Alex Bueno. ¿Cómo era Fanny? No era Alex Bueno. No era Alex Bueno, no. El otro cantante, el otro altita que vive en Atomayor. Que yo le había dado a Kermán Núñez. Kermán Núñez ya había grabado el gatito. Y el gatito tenía cinco días ya sonando en el país. Pero como mi cosa es mía, y lo que él me dio fue 20 pesos. Los otros días nos vimos en Atomayor. Me dijo, mire, págame mis 20 pesos que te di. Sí, fue el gatito. Yo inteligentemente le di al comandante que yo tenía un tal gatito. Bueno. Dice, bueno, pues dale para allá a ver. Cuando yo le cante el gatito, me dice, pues ve acá, yo como que oí ese gatito. Digo yo, sí, fue que yo se lo di a Kermán Núñez. Pues dice el comandante, bueno, pues eso es suyo, vamos a grabarlo de una vez. ¿Sabes cómo es Aníbal? Vamos a grabarlo de una vez. Pues me grabó el gatito. También otro leñazo. Pero en este caso, con tu voz. Sí, entonces, sabe una cosa, da pena reírse. Pero el gatito de Aníbal tumbó el gatito de Kermán Núñez. Sí, no sé, porque tenían el mismo arreglo. El mimito tenían. Pero no sé qué pasó. Parece que hubo una voz que, no sé, que como que gustaba más o no sé. Bueno. Amable Valenzuela. Amaneció dos días en la calle regando el gatito. Que se lo agradezco también, que estaba con Aníbal. Que era el representante de Aníbal Bravo, Amable Valenzuela. Duró dos días en la calle regando el gatito. Pues el rodillo gatito se ha pegado el año entero. Se pegó. Empecé con Aníbal a ser cantante. Ya yo cantaba el gatito nada más hasta que montáramos otro. Después montamos otro disco llamado Tonto No. También el rodillo de Dico se pegó. Pero el gatito tiene un nombre de un animal. Se quedó ahí. Pero no fue el gatito que dio el leñazo. El gatito le dio un leñazo de un año. Está bien. Pero el gritito dio un año también. Tonto no, dio mucho también. Mira, el gatito lo que ganó un disco de oro fue. Y Felicumbe ganó otro disco de oro. Esos dos. Ok, saltamos para Aníbal de nuevo. Felete. Bueno. Felete. Un día la mujer que yo tenía estaba cocinando. Y me preguntó qué carne que yo quería cuando eso con cuatro pesos se cocinaba de todo. Y él me dijo ¿Tú quieres que te compre la carne de una carne que es filete? Digo yo Ah. Digo yo Sí, 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 cómpralo. Ahí mismo me llegó ¿Qué es lo que tú vendes? Filete. Y me mandé yo para el cuarto. Pujé el cuadernito. Dije Si quieres verme bailando dame filete. Si quieres verme gozando dame filete. Échale la salsa por la arriba y si queda bueno yo te daré también filete. ¿Qué es lo que tú vendes? Filete. ¿Qué es lo que tú vendes? Filete. ¿Qué es lo que tú vendes? Ya. Cogí filete y lo arreglé bien. Allá fue el filete para el comandante Aníbal Bravo. Me dijo me gustó está bien ese disco vamos a vamos a darle para afuera. Tan 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 lo grabamos. Comandante le dio para afuera. Después viene un tal gritico todo eran con tico gatico muñequito eh eh gritico nada más estaba el tonto no y las ibaeñas que no tenían esos ticos el tico bueno después llegó el gritico también fue otro cañazo Aníbal Bravo estaba en esos momentos que sonaba en el basurero eso los dominicanos con edad saben eso los jóvenes no saben de eso porque son muchachitos que fueron que vinieron creciendo pero todos los los que tienen sus 40 50 años toda esa gente pasaron por ejemplo mira hasta la mujer mía que tiene 47 años dice que oía el gatito desde chiquito ya mira oía el gatito y lo cogió pues hay una curiosidad que tengo y es que en uno de los LP de Aníbal Bravo donde él está al frente y los integrantes cantantes están detrás en la contraportada tú sales en un cuadrito chiquito y los demás salen en una foto grande escuché Aníbal decir en alguna oportunidad que tú llegaste tarde a esa sesión de foto o que no fuiste no recuerdo exactamente yo quiero saber puntualmente qué pasó que tú no estás en esa foto bueno mira yo tenía una pasolita beluga en ese entonces entonces me dijeron bien a dónde era donde macherna entonces yo me perdí yo me cansé buscando esa calle yo no lo encontré y llamé Aníbal Bravo y se lo expliqué me dio bueno vamos a ver lo que hacemos porque ya estamos terminando la la sesión y ya ya usted sabe que él está conmigo está bien al otro día llegando macherna que él volvió me dio la dirección yo no quise ir en la pasolita ya cogí un taxi para que para que me llevara ahí entonces llegamos ahí me hicieron esa fotito pero yo le voy a decir una cosa por esa otra tuve problemas con doña Zayda pero oye bien la foto para que usted vea lo que hace Dios como es que explica Dios lo que va a pasar la foto está ahí abajo así y están todos ahí pero qué pasa si tú miras la caráctula del RP tú te das cuenta quién es el dueño del grupo tú miras la caráctula y miras la foto está Aníbal Roche y todos los muchachos juntos entonces hay uno que está solo abajo entonces da una significación llamada el dueño del grupo oye como es con lo que hace Dios pero el jefe del grupo es Aníbal sí pero por la fotito que él puso ahí me puso aparte se notaba que era como una humillación pero una humillación delante de Dios no fue fue que lo pusieron como dueño del grupo o lo desapartaron de ese grupito el que está solo es el dueño esa es la significación mundial mundial así es tu recuerdo y experiencia con tus compañeros de la orquesta de aníbal bravo de ese entonces sí muy bien mi compadre de bobby y rafael joshy hernande iliana felix cumbe esas personas eran los brazos derechos de aníbal yo lo entiendo así porque respeto mucho a mi hermano bobby rafael y al difunto hochi y a iliana que éramos como te digo los brazos derechos de aníbal no sé por qué dios nos separó no sé por qué la experiencia de los jóvenes la experiencia de los jóvenes piensan que saben más que los viejos son mentiras con los viejos no se puede pues hemos cometido cierto o sea cierta cosa incorrecta donde cada uno pensó que solo podía ser mejor pues así no fue porque a mi no me fue mejor ni a bobby tampoco aún así bobby tuvo con quinito y muy bien ahí pero al final tampoco le fue mejor sí porque director de grupo director de grupo y el que tiene sentimiento para ser director de un grupo pues se le acepta pero el que no no así es como te llevabas con nerú con luisin del rosario bueno no 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 luisin y yo luisin y yo fuéramos muy buen amigo incluso él fue que escuchó el muñequito primero en el hotel en los Estados Unidos yo escribí el muñequito en los Estados Unidos y me fui donde él como arreglo y empezamos a arreglar el muñequito nerú era un gran amigo nosotros siempre vivíamos relajando y cosas por la cual me dijeron que nerú murió en los Estados Unidos no sabía no me gustó pero yo no tenía visa para ir para ningún lado a verlo la visa se había terminado porque yo viajé más de 50 veces con el comandante porque eso no se puede negar y pero en ese entonces la visa ah no la visa me la habían robado si en el estadio olímpico y 200 dólares que yo tenía adentro del pasaporte bueno pues Neru murió y yo no lo pude ver pero que vamos a hacer así somos en la vida los seres humanos hoy estamos vivos hablando muchos disparates pero lo único que yo quiero también darle un consejo a los demás fíjate que no podemos llevarnos del asunto del dinero porque cuando tú no tienes dinero es malo y cuando tú no también es malo porque yo pasé mucha hambre y ahora yo tengo con qué comer tengo dinero y no como oye como no como ahí está mi esposa lo puede decir mi hijo yo no fumo nacional no como pero yo le do un consejo a los que tienen dinero que se estén quietos mentalmente porque ese dinero no será para ellos será para otra persona y quizá lo va a comer personas que nunca han conocido por ejemplo la esposa del hijo varón la esposa como el esposo de la hija varón son gente que uno no conoce y es que van a comer dinero de uno así que uno debe quedarse tranquilo como así estoy yo tranquilo no tengo nada que pasó que sales de la orquesta de aníbal bravo bueno bueno esto es una pregunta media rara pero cuando eso yo cobraba 50 pesos entonces había gente ahí por ser más viejo que yo que yo no entendía eso cobraban 100 bueno yo no lo entendía pero yo cobraba mis 50 pesos tranquilo yo no entendía porque cobraban más que yo eran personas ya que estaban con aníbal ya antes que yo y tú me entiendes que por lo cual que fue una mala idea y yo se me puso en la cabeza que yo quería ganar 100 pesos también porque Papo Cadena ganaba 125 y Bobby creo que 125 algo así entonces yo le dije al comandante en la oficina que yo quería ganar mil cien pesos también me dijo oh tú acabas de llegar y tú te cobraste cien pesos dice Amarri Valenzuela no todavía con 20 todavía espera tu tiempo y por eso siendo mala cabeza y muchachos rabiosos sin saber la verdad salió el grupo de Aníbal sin preguntar a su mente cómo era la cosa ni nada y había un haitiano fuñendo ahí llamado Fran Duguer le cogió la cabeza a Cumbé y hizo que Cumbé saliera de la arqueta Aníbal Bravo con razón o sin razón porque Aníbal nunca fue malo conmigo nunca en realidad lo que se podía pensar mal de él eran cosas de muchachos pensando por su lado muchachos pensando por su lado pero gente grande pensando por su lado también entonces como que lo que hicimos no cuadro porque un muchacho pensó y se quiso abandonar grande que grande grande ¿me entiendes? bueno para el fin del tiempo pues me separé de Aníbal y hasta ahora que somos amigos de mi país pero lo que tengo para decir de él es que él ha sido buena persona porque después de la cosa de Villalona él fue que me recogió y me puso a viajar me puso a conocer muchísimas cosas que yo en realidad no conocía buenos hoteles buenos lugares que no existen ni siquiera en mi país ¿me entiendes? y eso se lo agradezco delante de Dios Amén luego de Aníbal ¿no hubo una oferta de otra orquesta o pasa directamente a tu proyecto personal? bueno la orquesta fue invitada por Fran Duguay que hizo una orquesta Fran Duguay y grabamos también una producción se llama Juanita la Cafetera pero no sé porque después él quiso como grabar un LP también porque él es cantante él era cantante y él le daba más promoción a a a la producción de él y yo vi como que había algo pero un muchacho al fin me tapaba la boca dándome chelo bueno pues está bien y esa orquesta se desbarató ya por el motivo que reservo los motivos ya porque a veces dice la Biblia que la lengua es un alma chiquita pero hace mucho daño ok tú inicias un proyecto de bachata ¿por qué no de compa? no porque yo había salido de una orquesta de compa porque cuando yo fui a la orquesta superstar como te dije ahorita aclarar que el compa es la música que más se escucha en Haití ah bueno para quienes no saben que es compa exactamente y grabé una producción de compa en Haití la primera yo pegué un disco llamado G-Gen Júzgame ese fue que cualquier haitiano que está escuchando la entrevista va a decir eso es verdad con veces pegó pegado en Haití bueno pero pegado sin suerte como decimos nosotros pegado sin suerte después que se rompió la orquesta de superstar de Haití que es una orquesta que estaba compuerta con ex músicos de Tabu Combo por ejemplo Yvonne Siné estaba Yvonne Siné que era el bajista antiguo de 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 Tabu Combo y Jean-Claude Jean que era la segunda guitarra de Tabu Combo aún así él volvió él está todavía con Tabu Combo de los Estados Unidos y ahí formamos cinco dominicanos que era la parte mía cinco dominicanos y el resto eran haitianos entonces hicimos una liga salió muy bien y por ahí andan en YouTube esa liga la suben fulano la suben fulano pues yo no le hago caso yo estoy bien en YouTube bien entonces cuando el grupo superstar se fue a pique vine aquí volvió el mismo jodido Fernando Gay o sea el superstar es después de Aníbal Bravo si no 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 superstar después de Aníbal Bravo pasó la horqueta que yo hice que la hizo Fran Duguay y después que se desbarató Fran Duguay y la horqueta me me bien me bueno eso ese toque no lo hemos tocado pues entonces después de superstar de Haití ahí es que viene la bachata la bachata ok si bueno cuando salí de Aníbal hicimos la horqueta Félix un beijo horqueta te fran Duguay bueno pues me fue mal amén me fui para Haití me ajunté con el grupo superstar hicimos superstar de Haití no me fue bien porque gasté unos chelitos ahí que yo tenía que era mi esfuerzo comprando cosas y bueno en ese grupo me fue mal vine aquí a pasar hambre pero a pasar hambre pero estaba o sea junto con mis hijos mi familia o sea por lo cual yo no lo sentía tanto pasé pero pasé mucha hambre después llegó el mismo Jodío Duguay después que me engañó de todo y la horqueta se fue a pique volvió el mismo Jodío Duguay vamos a hacer vamos a grabar esos temas que tú tienes pero para empezar eso déjame decirte cómo nació la bachata que fue la pregunta usted me hizo bueno yo vivía en el once esas bachatas eran merengue eran borelo no eran bachata porque yo no era amigo de la bachata yo no te digo la verdad no era yo no era porque la bachata era para gente que andan con 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 zapatillas de goma no entiende cuando andan con los pantalones rotos esa gente se juntan a beberromo y ponen su bachata así que yo lo entendía nunca entendí que lo que iba a tener en el mundo iba a tener la bachata mucha casa mucha cosa yo no entendí eso Emma si usted me hablaba de bachata me quitaba de la ok está bien tenía todas esas canciones y tocaba muy bien la guitarra y un amigo llamado Michel Miguel me dijo mira muchacho donde yo vivo hay un grupito de bachata yo te lo voy a traer digo hey hasta hoy vienes tú a mi casa así me dijo el muchacho el amigo mío volvió después tú pensaste lo que yo te dije es verdad que usted me dijo usted me habló lo que están en el sanitario pero usted no me habló nada usted no me dijo nada lo que tú me hablaste está en el sanitario está bien no me dijo nada se quilló no me dijo nada pues una mañana yo estoy muy acostado con un sueño matándome estoy acostado durmiendo oigo un paquete de gente en mi casa en la puerta de mi casa digo yo le digo Fanny pero nos llevo el diablo porque yo creo que nos van a creo que hacen la policía una una redada una redada digo yo bueno tenemos gente ahí vamos a ver lo que es la policía nos jodimos cuando salgo yo para allá afuera veo tambora veo guira una cosa unos tambocitos que se llama bongó veo guira le digo yo oh Miguel y digo yo y cuando tú vas con ese grupito vas a buscar chicas buscárselas me dijo no yo se lo traje a usted usted va a tocarle como sea de las canciones que usted tiene si no pasamos el día aquí vinimos a eso y yo no dije una ni dos cosas fui saqué mi cuaderno en el cuaderno estaba un disco llamado cuánto llore cuánto llore fue el primer disco que se montó en la bachata de Félix Cumbé el que en los pueblos están sonando ahora una cosa viejísima y como que se ha arriesgado ahora bueno me puse a ensayar ahí monté yo como tres dicos en bachata yo no dije nada no peleé con Miguel no le dije nada yo monté tres dicos digo yo entonces ahora fue que yo dije y cuando vamos a volver a ensayar oh maestro si tú quieres volvemos mañana oye duramos una semana montamos diez dicos y cuando llega el judío Fran Duguay le digo yo mira lo que tengo montado ya en bachata montado con todos los arreglos nada más ya hay que grabar él no dijo nada tampoco la cosa de Dios me dijo vámonos yo cuando la semana que viene y él llamó reservió estudio grabó la bachata que lleva por nombre cuál es Fanny yo la alimento yo la alimento la producción bachateando se llama comienza con yo la alimento y que se yo que esa fue la primera la primera producción pues la primera producción dio un tablazo que hasta ahora ellos son los que están no me están oyendo lo nuevo porque hice bachateando después hice rompecorazones después hice eso de apató después hice la producción el inmigrante que ya son míos que te voy a hablar ya el inmigrante ya es mío y fui yo que lo hice bueno hicimos bachateando Fran Duguay yo hicimos rompecorazones Fran Duguay yo hicimos eso de apató Fran Duguay yo pero en verdad nunca me pagó los cheques de composiciones ni nada pero se perdona porque todos lo hicieron nunca me han pagado derechos de autores la historia de los habladores tú sabes que hay mujeres que tienen problemas de que se levantan se cogen para la casa sujetan hablar no entonces oye lo más bueno es que van a hablar pero pero en cosas en lados como que ofenden al marido de la mujer que están hablando no porque si el marido me pego cuerno mira yo yo se lo pego también entonces y el marido oyendo yo oyendo déjame de hablar verdad yo oyendo tú crees que es mentira lo que te digo yo nunca lo he agarrado pero eso el día que me doy cuenta que me pego cuando mira por mi madre de santísimo se lo pego también ahí está la vaina de los habladores y esa mujer hablando ahí estaba yo acabando de colar que mi cafecito que la mujer me dijo que por favor que le pusieron un café yo dije cualquiera se le quema la lengua habladora tiene que estar diciendo de todo y tú sabes también en los barrios como son los habladores ellos dicen lo que no ven si te ven hablando con una muchacha ya es algo que tú estás haciendo y vienen se lo dicen a la mujer de uno y uno se quilla y es un chismoteo todos los días un chismoteo todos los días un chismoteo todos los días bueno digo yo bueno cualquiera hace una canción llamada a los habladores me llegó fui cogí mi cual del lito a escribir los habladores a escribir los habladores bueno ahí está los habladores hoy en día pegado que lo escuchan no te digo pegado porque no son todos los pueblos por ejemplo en el Cibao ellos suenan ellos suenan pero no sé no tengo gente que me buscan cosas en el Cibao yo nada más tengo gente del sur del este y de Samaná por ahí todos esos son todos esos pueblos son míos bueno ahí están consumiendo esos los habladores cual es la diferencia entre el compa y el suco el suco mira hay una gran diferencia fíjate una cosa hay una gran diferencia porque como te digo es igual es igual que la lucha del merengue y el dembo es lo mismo mira el compa es un ritmo de Haití personal tal como lo es aquí en Santo Domingo el merengue por ejemplo el merengue tambora y güera el merengue esa es la música dominicana y el compa esa es la música haitiana entonces el suco es una cosa como te digo de un compa nuevo que lo tratan de hacer con elegancia aunque no como que no sé porque se siente el dembo aquí que tiene un ritmo pero el merengue tiene otro el merengue del cibau tiene otro la bachata tiene otro es igual el suco el suco que tu dices verdad es igual el suco es un derribado ahí después del compa llegó el suco pero en vez de nosotros haitianos hablar del suco hablamos del compa porque tu le preguntas a un a un dominicano cual es tu tu cosa de música él te va a decir merengue no te va a decir dembo no ni te va a hablar de salsa te va a decir merengue y cual es la música más bajo de tu país bachata y cuales son los otros merengue que tiene tu país con saxofone y trompeta y cosas el otro con alcohol esa es la música dominicana haití tiene el tiene otra música espérate como que se llama no será tubadú o tubadú si exactamente tubadú 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 como te digo el tubadú como viene siendo la bachata de Haití el tubadú el compa se puede comparar con el merengue y el tubadú se puede comparar con la bachata de aquí ok conociste a Sweet Mickey bueno el expresidente haitiano Martelly bueno fíjate una cosa yo tengo un problema desde chiquito digo mi papá era así mi papá le daba lo mismo cualquier cosa que tú fueras papá Dios lo que tú fueras le daba lo mismo pues yo salía así mira Michelle Matery y yo fuimos muy buenos amigos cuando yo estaba en Superstar de Haití que tocábamos en Pechonville él cuando él terminaba de tocar su baile él iba a los bailes de Superstar donde estaba yo y cuando Superstar también terminaba terminaba iba también donde Michel Matery donde nosotros a veces nos sentábamos en un sitio en un parque que se llama Place Boyer ahí bebíamos nuestro gromo ahí sentado tranquilo bebiendo nuestro gromo Jean-Claude Jean y el segundo guitarrista de Tabu Combo y Yvon Siné que era ex bajita de Tabu Combo y Michel Matery después nos sentábamos ahí a terminar de pasar la noche en vagabundo entiende vagabundeando sentado hablando disparate no te digo cogiendo asuntos de mujeres ni nada de eso porque esa gente ese sitio en Pechonville no no se usaba esa cosa de mujeres ni nada si no eran cosas de grande a grande músico por ejemplo eh éramos muy amigos no se si lo somos todavía porque de que el cogió la presidencia nunca lo he llamado ni era ti eh bueno una vez trató mandó un mensaje en en un canal como que teníamos un canal Fanny eh bueno no es un canal de televisión yo le mandé un mensaje y él me respondió pero para que él no pensara que como era presidente yo le iba a pedir algo cosa que que está mal hecha por mí porque a veces hay que dejar la vergüenza y el orgullo como dice Aníbal que cumbre es muy que se yo que eh el orgullo no me permitió llamarlo para que no supiera que yo le estaba pidiendo dinero y así pasó su presidencia nunca lo llamé a Michelle Materie pero éramos muy amigos muy 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 amigos me dijiste que conociste a Tabu Combo a Tabu Combo sí 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 yo conozco a Tabu Combo porque cuando yo estaba en Haití Tabu Combo fue a Haití entró en Haití con los nuevos músicos que tenía y también ese cantante también llegó a cantar junto conmigo la misma música que era de Tabu Combo y como su presa era la misma cosa Tabu Combo pues él cantaba canciones ellos cantaban las canciones de Tabu Combo también y una noche estaba cantando llegó Chubu el cantante de Tabu Combo y nos pusimos ahí a cantar ahí los dos él decía una cosa yo decía pero en el mismo disco me decía una cosa a ver quién duraba más quién duraba más cantando pero él era más mayor me entiende que yo él pensó que que lo que él pensaba podía ser así pero qué pasa él encontró con un hijo de su madre me entiende un hijo de su madre y su padre que tenía un estilo jodón que que soy yo entonces yo me quedaba pegado más que él y él me decía mire tú eres un cantante y él se dio así tú eres un cantante bueno yo le di la gracia ahí mismo me que él dijo el día que yo deje de cantar yo quiero que tú que Jesús sea quien cante por mí ay hombre DP Express DP Express yo tenía un músico que era de DP que el que tocaba la batería llamado Kulut que era de DP Express tú sabes que DP Express es un grupo que yo o lo oía mucho chiquito pero no 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 fui fanático de la PESAL que uno de los mejores cantantes de Haití tenía él que Timano ¿entiendes? Timano cuando tú hablas de Timano en Haití ya tú sabes de quién tú estás hablando por lo cual Timano está muerto ya lo mataron de un una cosa otra pero lo mataron ¿Tibais? Chivais es el primo de Matelí por eso ellos son blancos casi todos Chivais es el primo de Matelí también somos amigos lo conozco muy bien a Chivais ¿tu momento más difícil? bueno mi momento más difícil fue cuando yo llegué al país y también cuando yo salí de Aníbal porque en Haití más o menos tenía como comer bien la familia yo tenía la con bueno pobremente tú me entiendes se comía y cuando vine al país y cuando salí de Puerto Príncipe de Superstar que fue mi momento más difícil que yo tenía una casita por ahí en la caleta donde pasamos como seis meses la mujer preñá y yo sin trabajo sin cuarto sin nada que comer bueno había unos cuantos solares ahí que tenían batata yuca y que ahí no mantuvimos ahí ya puede ver la miseria que había una mujer preñá que de la muchachita que hoy en día es pianista de grupo y toca con todos los grupos del país que es pianista y canta se llama Katy Cumbé así así se llama en el internet Katy Cumbé la muchachita se dio grande ya todo el mundo la quiere todos los grupos la quieren pues para que tú veas ahí ella fue que pasó el hambre en la barriga de la mujer comiendo batata y a veces de choza que hallábamos nosotros fuimos unos robadores de batata de yuca ya en la caleta sí eso fue pero mientras que yo pasaba esa hambre estaba escribiendo las bachatas que me ha puesto a comer hoy en día ahí fue que yo escribí un disco llamado una bachata que se llama Saludo Saludo si yo hubiera sabido cuando yo tenía todo amigo por donde quiera yo no conocía la verdad yo vivía de trago en trago los amigos que tenía yo de mi lado todos desaparecieron hasta la mujer me abandono y fue verdad cuando me vio la mujer cuando yo me vio mala hubo una mujer que se me abandonó la mamá de mi hijo mayor bueno está bien momento más feliz bueno momento más feliz momento más feliz no ha sido ninguno porque yo sufro como se llama eso depresión de por sí desde chiquito todos los hijos míos se han cogido para este lado yo siempre tengo la mente ocupada y yo siempre tengo un lápiz y un cuaderno en la mano y después que empecé a conseguir dinero en la bachata no nunca puedo decir que yo he ido a un risol a los risoles yo he ido a cantar pero no a un risol de que a pasarme la como te digo con la familia por lo cual me acuerdo lo que decía la esposa de Peña Gómez que aún lo veían así a ellos ellos no tuvieron una 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 algo feliz porque siempre Peña Gómez estaba viajando estaba en entrevista estaba en esto o sea estoy así la mujer mía puede decir ella canta en el grupo y baila en el grupo contrata el grupo Fanny Carolina Dame puede decir también que nunca ha ido a tocar en sitios grandes en hoteles grandes no 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 han alojado cuando vamos en viaje pero viajes personales tenemos 30 años nunca hemos cogido viajes personales ni nada de eso yo no sé qué me ha pasado yo nunca estoy contento yo nada más estoy contento en la noche usted sabe cómo es pero fuera de mi personalidad yo soy medio tigre yo nada más soy como los pajaritos que hace ya en la noche para meterse al niño y hacer su desorden usted me entiende ¿qué te falta por lograr? bueno lo que me falta por lograr yo lo tengo mira lo que me falta por lograr yo lo tengo porque no me falta la comida no quiero tener mucho cuarto porque de lo mucho cuarto voy a comer alguna papeleta de esa porque todos se van a quedar después pero sí quiero lograr algo que pueda dejar a mis hijos en los mañana pero después que uno tiene a Dios no 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 le falta nada no puede pretender lograr nada después que uno es amigo de Dios porque yo no salgo a ninguna actividad sin hablar con papá Jehová yo no 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 prendo mi jipeta sin hablar con papá Jehová he tenido unos cuantos carritos malos en la vida que yo me le quejaba así porque yo quería tener un carro mejor bueno me dio uno mejor me dio un una jipetica lexo y que puedo pedirle más no puedo pedirle nada no quiero lograr nada yo quiero seguir cantando al pueblo y morirme en una tarima de eso eso es lo que yo quiero lograr y quería lograr ser dominicano y ya yo puedo decir que ya yo tengo ya yo soy dominicano ya el gobierno y la ayuda de mi mi esposa que tenemos 30 años juntos y tenemos como 14 casados y eso me permitió la ciudadanía por lo cual ya me la dieron y eso quería lograr yo lo tengo todo yo lo tengo principalmente papá dios que el papá de todos nosotros amén gracias ya me está votando verdad se nos acabó la data como va a ser no las cámaras están llenas de este gran pero usted usted me anunció con una cosa que no me ha hablado de eso de que o el asunto de las dos mujeres ya ya yo pensé que yo dije dos culturas no dos mujeres no 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 porque usted me leyó eso mal ah ok dos culturas ya está bien dominicano y haitiano si claro yo dije multitalentoso y multicultural ah pues mira eso ya 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 mira mi jefe yo le doy la gracia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y mil gracias por esa entrevista y que Dios me lo bendiga me lo colme de bendiciones y que tu programa y que tu programa sigue hacia adelante como lo está haciendo muy bien porque lo está haciendo porque lo está haciendo con personas que necesita hacer la entrevista y usted quiere conocer más o menos las vidas lo que ha pasado quienes son quienes han nacido y eso está muy bien por usted felicidades maestro y que Dios le bendiga lo colme de bendición a usted y a todos los que trabajan con usted amén tú sabes que mis primeros recuerdos como niño si hay unas cuantas canciones unos cuantos merengues porque mi papá es amante del merengue y yo recuerdo el LP donde estaba Filete y recuerdo esa canción porque se ponía en la sala de la casa y siempre me gustó si quiere verme bailando dame en Filete si quiere verme gozando dame en Filete si quiere verme en Salsoso dame en Filete ay si quiere verme anheloso dame en Filete ay echan la salsa por la grima y si queda bueno yo te daré Filete Filete tan 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 Filete que es lo que tú vendes Filete que es lo que tú vendes Filete venda vende tú venda así que en nombre mío y me atrevo a decir que en nombre de la República Dominicana Dominicana gracias gracias muchas gracias ok suscríbesse comparte y comenta todo lo que tú quieras conmigo y 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